¡Ey, qué patch, amor! ¡No le temas a la oscuridad! Bueno, 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 bueno. Vamos a reaccionar a Faith Remapubaloo. Pero antes, quiero hablar a Faith, más conocido como Fercho, menos conocido como Salomón. Y te voy a hablar porque te tengo que decir una cosa. Tienes toda la razón. Ya está. Tienes toda la razón. Tú pediste un millón de pre-saves. ¡Qué tela! Yo creo que son bastantes, tirando a muchos. Un millón de pre-saves para que saliera Fercho 30. Y como no hemos llegado, no has sacado Fercho 30, que es lo que crea todo el mundo que va a salir esta semana. En cambio, nos has dado Faith Remapubaloo. Vale, lo entiendo. Trato. Ok, no hemos llegado a la cifra. No lo sacas. Ahora, estoy dolido. Estoy entristecido. Estoy... Estoy escocido. No sé por qué. Pero eso, que no pasa nada, ¿eh? Que te sigo queriendo, que no pasa nada, que sigo esperando Fercho 30. Por favor, que salga, no la toques, no hagas nada con ella, ¿verdad? No la toques, por favor. No, 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 no. No, 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 no hagas nada con ella, por favor. Está bien como está. Faith Remapubaloo, vamos a darle. Le están haciendo los vídeos de este nuevo álbum. Creo que todos los vídeos están haciendo Good Kids, que se llama, ¿no? Good Kids o algo así. Cuando tienes hipo... ¡Ey! 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 Como utiliza esa melodía en toda la canción, va a ser mi canción favorita del mundo. ¡Ay, qué bonita! ¡Ey! Por cierto, ¿qué es un Bubalu para vosotros? Es que no lo sé si tienen otro significado, Ferda. O sea, en España, Bubalu es el chicle este, rosita... Tiene que ser eso. Que dentro tiene como liquidillo, que hay otros que no tienen liquidillo, que es como un bloque con muchos chicles Bubalu, pero eso no tiene líquido dentro, entonces qué gracia tiene. Los redonditos que tienen líquido dentro... ¡Eso está de bueno, qué rico está! ¡Yas! Me hace falta tú, 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 tú... ¡Cantando español! ¡Eso me da a mí que va a ser el coro y me gusta mucho la melodía de ese coro! Es que lo digo, es que las melodías... Es que las melodías mandan. Es que si con una buena melodía ya lo tienes hecho. Por cierto, al menos de tenerlo hecho. Esta... Esta parte... ¿No sale al final de Vente conmigo? ¿No creéis que sale...? O sea, no sé por qué me suena. Vente conmigo, Ferda. Como que cuando sale del... Como que cuando sale del... Del sitio donde se ha cambiado, camina una especie de... Pasillo. A ver si es. Lo estoy viendo, ¿eh? No, no es para nada. Me he fumado un... Vamos, tremendo. Tío, yo sé que es así, pero a veces me creo que es así. No sé por qué. Como que queda... Como que la forma natural para mí de hacerlo es así. Y no sé qué significa, pero... ¿Os acordáis cuando la gente hacía esto? A ver quién hace eso. A ver si os acordáis cómo era. Lo que está claro es que Vente conmigo, Ferda. Y esta canción en sonido son muy similares. Entonces eso me gusta mucho. A mí. Yo sé que la gente de... No, mira, queremos al Fercho. Hace rato no la veo. Soy nadie. Yo sé que esos se están rabiando como... Como... Como rabiadores. Pero... Toca no temerle a la oscuridad. Toca cositas nuevas. Toca reinventarse. Leche. Oye, ¿no queríais que se reinventara? No, es que el Fercho suena igual en todas las canciones. Ah, pero esto no me gusta. ¿Te puedes aclarar, Carever? Carever. He dicho, Carever. Y a lo demás lo pones tú. Supongo que es... No, yo creo que... No, yo creo que no. Eso he sido yo, el vídeo. Eso he sido yo. ¿Qué? Pero... Pero, Fercho... Pero, ¿por qué no me dices que Sky Rompiendo bailaba tan bien? O sea, el tío produce y baila. Es impresionante, ¿eh? Mira, de blanco. Que no nos íbamos a dar cuenta que era Sky Rompiendo. Que te he pillado. Que te he pillado. Cómo baila el tío, ¿eh? Mira, ¿eh? ¡Ey! ¡Ole, ole! ¡Qué cosita, ¿no? Me vas a decir que no se echa un aire. Me vas a decir que con el gorro y con esas gafas... Que esas gafas son muy... Sky Rompiendo. Me vas a decir que no se echa un aire. Sin barbita. Más de uno, seguro, que cuando lo he hecho se lo ha creído. Aunque iba con bastante broma. Pero parece Sky Rompiendo baila. Claro, Sky Rompiendo. Sky Produciendo y Sky Bailando. Pero sí que lo tiene todo, desgraciado. Te quiero. Más de uno, seguro, que cuando lo he hecho se lo ha creído. Y me voy a decir que no se echa un aire. Me just want to make you comfortable. Y me voy a decir que no se echa un aire. Un masajito para que después me suelte ese Ubalu. Las camas de tu, tu, tu. Para mí que me hizo a Vudú. De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chimbades. Tú me haces faltar. Tú, 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 tú. A tu foto le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese guálu, lú, lú, lú Contigo en celo era azul, 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 azul Qué autora más bonita Ese último estribillo para abajo mola, ¿eh? Está muy bien Qué canción más bonita, qué ganas de bailar Muy buena, muy bonita, me encanta, me encanta, me encanta Este nuevo Fercho, este nuevo Salomón, me encanta Y estos aquí, que están merendando, ¿por qué? ¿Qué hacen estos tres merendando ahí? ¿Eh? ¿Qué hacen ahí? Uuuuuh Nada más, ¿no? Nada más Gente, en una semana sale el disco del Fercho y tengo dos avisos No sé si voy a poder reaccionar rápido Por temas de... Voy a ser sincero, de instalación de internet Pues no sé si voy a tener internet, entonces No sé, o sea, si tardo, tardo Pero que lo haréis, vamos a reaccionar al álbum de Fercho seguro No sé, pero a lo mejor el viernes no Y el sábado tampoco A lo mejor lo tengo que hacer el domingo o el lunes No sé, bueno, whatever Gente, espero que os haya gustado mucho Comentario de Palaburrimo Antes de irme Tengo que decir, si sois de los que no os ha gustado Vente conmigo, Fercho, 151 y esta Dadle más escuchas, de verdad, hacedme caso Dadle más escuchas Porque es verdad que al principio a lo mejor os puede costar Pero de verdad que son temazos O sea, que son temazos y joder Fade, Fercho, Sky Guay, o sea, todo, o sea Es que todos son buenos, tío Eh, me piro ya Os quiero mucho Nos vemos Hasta luego Bye, bye